Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos, y qué orgullosos estamos de Cristiano Dal, sí, mucho chisme, nos ha dado mucho de qué hablar, pero ahora vean nada más, no nada más está en la gira por Europa, sino está poniendo bien el nombre de México en alto, estuvo con Andrea Bocelli celebrando los 30 años de este gran cantante, y esto fue allá en la Toscana, en Italia, el único latino invitado por Andrea Bocelli para celebrar, les digo, estos 30 años de este gran cantante. Los 30 años de carrera, pues fue Cristian Nodal, ahí estamos viendo los ensayos, porque sí, tuvieron que ensayar para todos los artistas que no les gusta, ay, yo que voy a estar ensayando, ay, yo que voy a estar haciendo soundcheck, o lo que sea, bueno, pues ahí Cristian Nodal y Andrea Bocelli, sí, tuvieron que ensayar, y vean nada más el espectáculo que dio Cristian Nodal con Andrea Bocelli. Tchau, 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 tchau. Y al regresar, parece decir, no olvidéis hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, me dejó de un día, y aquella copieta y risueña no fue. Que el comer sorprendido, que está viviendo, quema en una piel, todo mi querer. Por una cabeza, por su locura, su boca quiesa, borra la tristeza, alma la amargura. Por una cabeza, si no me olvidas, no te tendré mil veces la vida, para que no me olvides. Cuántos desengaños. ¡Ay, qué bonito! Quien estuvo ahí también grabando fue Jacqueline Bracamontes, porque anda de vacaciones por allá, y aprovechó para apoyar a Cristiano Dal.